La muerte hace ya al ignorante. La inteligencia nos llevará a la salvación. Nada mejor que el acero en un día calvoso. Aquí tenéis a vuestro campeón. Dolor. Muerte. Nada puede escapar de mí. No esperabas verme por aquí. Empieza la vuelta atrás del anillo. El siguiente anillo queda lejos. Aterrizar en esta área da una alta probabilidad de éxito. Nadie espera nunca. Alto y claro. Preparaos para una muerte inevitable. ¡Sí! Está bien. Sugiero que investiguemos un poco esta área. Busquemos una posición. Cancela eso. Colocando una maleable independiente. El anillo se mueve. Me han derribado. Contactando con... Me han derribado. ¡Sí! 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 ¿Estamos aquí? ¡Somos aquí! ¡Me disparas! ¡Me está arreglado! ¡Me han dado! ¡Oh, Dios mío! Dios mío Tenemos trabajo que hacer, así que moveos Hoy nos labramos nuestro destino Es una línea muy fina Esquiva siempre la muerte En el último momento Este es vuestro campeón No esperabas verme por aquí, ¿verdad? Nadie lo espera nunca Este podría ser un buen lugar para aterrizar Ronda 1 Empieza la cuenta atrás de la línea Ya sabes que espectáculo Soy la líder de salto El siguiente adicino está cerca Soy el líder de salto ¿Quieres ganar? Y os llevaré a donde podamos eliminar Deberíamos investigar aquí mismo Atención Anillo en movimiento Escuchad El anillo se mueve Atención Primera sangre Primera sangre Suerte que no somos nosotros Sonido de salto Y no somos nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Eso me irá bien. Gracias. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Odin, dame clarividencia. Me disparan. Disparando. Recargando. Enemigo derribado. Enemigo eliminado. Celebro tu victoria. Variable independiente añadida. Aquí hay un rifle de cargas. Escaneando el área. Variable independiente añadida. Enemigo. Se ha rotado. Cuidado. Me están disparando. Su reto derribado. Eliminé a uno. Se ha rotado. Te curaré de miseria. Me disparan. Recargando. Recargando. Muy bien. Nos encargamos de todo el pelotón. Esos packs de supervivencia seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria. Se ha rotado. Aquí hay una culata estándar. Nivel 3. Aquí hay una... Aquí hay una mejora de arma. Drone médico, por si lo necesitáis. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay una peacekeeper. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay munición de energía. Aquí hay una mejora de arma. Selector de fuego. Recarga. Solicitando un pack de lifeline. Aquí hay una caja de enemigo. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 2. Voy a parar a recargar los escudos. Aquí hay munición de energía. Aquí hay un rifle de cargas. Aquí hay un arma. Aquí hay una mejora de arma. Aquí hay un R-99. Aquí hay una mejora de arma. Aquí hay un R-99. Tendríamos que investigar aquí mismo Aquí hay una pila para escudo Entendido Aquí hay una jeringa Lo necesito Exploremos por aquí Escaneando el área Aquí hay una mejora de arma Estrangulador Escaneando el área Blanco detectado Luchando contra el enemigo Estoy recibiendo daños Aguantad la respiración Trampa de gas desplegada Electroestrella lanzada Electroestrella lanzada Lanzando una gasolina de fragmentación Recargando Derribé a un sujeto Desplegando Lo veo todo claramente Colocando trampa de gas Muchas gracias Lo veo todo claramente A un vuelo Ver Granada Recargando Explorando Los escudos están recapturando Toco claramente Lo veo todo claramente Toco claramente A un vuelo Toco claramente A un vuelo Ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!